Aquí iniciamos el sabor ahora Vamos a darle candela a Memo Mix a pito El número se llama y nos dice ahora ¡Suéltalo sabroso! Y ahora vamos a comenzar con unos combos y unas maracas Al compás el jefe del acetato ahora Memo Mix ¡Suéltalo! Y toda la banda Y toda la banda bailar Vamos a comenzar Aquí se aparecen aditos Los patitos y fieles de Calcalutepec Le mandamos un saludo hoy Dicen Vamos a comenzar Vamos a comenzar con la banda de Puebla en la Bella Llévatelo ¡Sí! Porque tenía la ansiedad de venir a follar Por eso mi saludo se va a escuchar Para ese leo, para Juan, el niño, chispa Nacia chispa del chavo y el famoso frijol Hoy nos acompañan, gracias Jóganle sabroso Ahí está el saludo perro para la conejita salsera Vamos a comenzar con la conejita salsera Y siempre con Memo Mix Vamos a comenzar sabroso Maracas Pombo Y Maracas Dedicen en especial para Añaza Los tres de los payasos Y Zúcar de Matamorra Le mandamos un saludo El show de 97 La banda que está presente ya Venimos por una sola razón A apoyar a Memo Mix y representar al barrio del corazón Los tres de los payasos El cura El show de 97 para el bala La raza loca presenta hoy Aquí está para el chuchillo El famoso Coco Rojo ¿Cuántos años? Aquí está para el angelito slicker Cacarote cumbia Vamos a comenzar 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 No quiero tequila Ni quiero coca Quiero un saludo para toda mi flota Esos canalitos razas locas Escuadrones El maldito mongol Xoche para el barrabás el tío El pello shaki-taki El choro y el cura Y toda la banda Aquí está para el canelo Para el rabo Coco Grillo Darius El escuadrón de Tecocumba La gananza Aquí está con cariño Para los vatos locos El juego 5 23 y Zúcar de Matamorra El baño 13 Dexango con mucho cariño Aquí están los primos 13 de San Miguel Ayala Aquí están los vatos de Santa María Zan Brookly El chur Y la buena Y la organización SDN Vamos a comenzar Virgencita Con terreno y de buceo Siempre te pido Que cuides el barrio De chistes payasos Cruz Verde De puro corazón El cura El chulo 97 El fin La te ponga Con mucho cariño Llegando ¡Suéltalo! ¡Hala! Luces blancas Luces de colores Los primos Raylaza Loca Anoche Por su llegada El seco Cholito Tamalito El chino Paraquera Shensei José ¿O no se acompaña? El chico Cazuelas Llévatelo Sí Ahí está para El barrio De los dices payasos Cruz Verde Los locos Escuadrones Lucha Loco Y acá se levantamos Un soto Para el mongón El cura Selvarra Y le buye el choco Mándaselo Mándaselo Sí Vamos a comenzar Vuela, vuela Palomita Vuelo a hablar Estos ardiles desconocidos Que los vamos a tumbar En esta hora Siempre te vamos a reinar Hay que ser Maldito Pongó El choche Para el barrabá El chica curva Diabla Coliso El cachorro Y el yoga La fiabe Hay que ser Con mucho cariño Para el ruco Monjarra Santananda Raza loca La calaza San Juan Danquismanaco Los cinco y suger De Matamoros Santa María Asa Panamica Con mucho cariño San Miguel Y la raza loca Presente Sabroso Como dicen Entre cables y bocina La raza loca Mira Los primos Play raza loca El chole único Para el seco Para el general Mickey Pye Mi compadre José Hoy nos acompaña José Mira Acá Hay que ser Con cariño Para la hermosa Josh Hay que ser Para Anabemi Para Marruca Con mucho cariño Y así La famosa Cholita Andra Yerica Al loca Desde Izúcar De Manco Mucho cariño Y ahora Vamos Si Maraca Sabroso Si señora Aquí iniciamos Ya Solo buena Música Sabroso Con procesador Hoy más que nada Le damos la bienvenida Al papi En la bandera Hace toda la patota El padrón La raza loca Vamos a comenzar Sabroso Aquí está El famosísimo Mongole Choche El tico Curvas El cholo El cholo El cholo El 97 El pilla La rapaza El tío Casco Y la banda Que nos acompaña Se va Se va Se va Mira que se va Sabroso 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 Suéltalo Mira que sabor Llévatelo Somos mexicanos Tenemos la sangre Seca Estos primos La raza loca De cacalotepec Y navajas El peco El cholito